Bienvenidos a un nuevo video del canal y así como lo estamos leyendo, Great Place to Work. Es un certificado que le dan a los call centers que dice que son el mejor lugar para trabajar. Esa es la traducción literal que tiene. Y adivinen qué, en mi opinión personal, los call centers, ninguno, teleperforman, ningún call center se merece esa certificación. Entonces, vamos a la pregunta de oro. Por qué los call centers se la ganan, por qué teleperforman, dicen que es el mejor lugar para trabajar, the great place to work. Es porque la gente cuando llena esa encuesta, porque sea una encuesta que te la manda tu supervisor cuando trabaja dentro de la compañía, te dicen, tienes que llenarla, sea honesto contigo mismo, es una encuesta totalmente privilegiada, totalmente transparente. Nadie va a saber que la hiciste. Pero viene aquí porque yo la llené, yo estuve ahí, cuando uno la llena, uno siente la presión, uno dice, ah, 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 esta encuesta no es nada transparente, aquí saben quién la está llenando. Entonces, uno siente algo de temor al llenarla y uno empieza a decir mentiras porque uno quiere mantener el trabajo. Y uno empieza a decir, número cinco, el mejor lugar para trabajar, sí, no, tal vez, inconforme, el mejor. Y así sucesivamente se van llenando. Entonces se van llenando, lo digo en mi opinión personal, a lo mejor tú que la llenaste piensas distinto, pero uno la llena con temor de perder ese trabajo. Y uno dice, sí, sí, es el mejor, es el mejor, es el mejor. Pero, y por eso lo digo, que los call centers no se lo merecen porque los call centers se trabajan ocho horas, porque los call centers no te dan el tiempo para tú disfrutar las instalaciones. Te dicen, sí, hay juegos de video, tal, tal, pero tienes que hacerlo fuera de tu horario laboral. Entonces uno dice, venga, pero ¿cómo lo vas a hacer fuera del horario laboral? De que se puede, se puede, pero fuera del horario laboral es para compartirlo en familia. Entonces uno queda así como que, no, vas a estar atendiendo ocho horas consecutivas llamadas, quince minutos para descansar, quince minutos para tomar tu almuerzo. O sea, treinta minutos al día que tienes para descansar, tomar tu almuerzo, hacerlo así todo rápido, todo veloz, tienes que hacerlo todo mecánico. Por eso digo que con el estrés que se desarrolla en un call center, no se debe generar ese certificado. Es más, tan solo hacer la pregunta de que si te gusta trabajar en un call center, yo creo que la respuesta sería siempre no. No porque trabajar con un cliente, con una persona que está representando un servicio, está insatisfecho, vas a generar un estrés. Entonces ese estrés se termina traduciendo en estrés para tu familia, en estrés para tu vida, si no sabes cómo manejarlo. Entonces vienen los indicadores, viene presión del supervisor, mejor dicho. Todo va a ser presión en los call centers. Nada más de que haya una encuesta para decir que un call center es el mejor lugar para trabajar, es la mentira más grande que nos han creado y es algo que nos venden desde que estamos haciendo la postulación. No mire, es que mi empresa, por ejemplo, Teleperforma, nada, en contra de Teleperforma, pero tú tienes ese certificado. No, yo lo tengo porque soy el mejor lugar para trabajar y te venden cualquier maravilla. Quien está dividiendo el video y quien trabajó en un call center sabe de lo que estoy hablando. Cuando tú entras a la línea, cuando tú entras de verdad a un call center y vives tu primera experiencia, te das cuenta que no es el mejor lugar para trabajar. Tal vez puedas soportar, tal vez puedas estar ahí 5, 10 años, pero de que sea el mejor, el mejor lugar para trabajar, nunca jamás en la vida. Entonces, no se lo merecen, yo no se lo daría. Ahorita que ya estoy en una mejor posición económica, ya pudiera compartir mi opinión honestamente con las personas que hacen esa encuesta de Great Place to Work, el mejor sitio para trabajar, porque en este momento ya tengo una mejor confianza económica. Ahora sí puedo responderlo porque ya no me da miedo perder mi trabajo. ¿Por qué? Porque sé que tengo las habilidades y los skills para conseguir otro trabajo. Y es por eso, porque cuando la respondí no tenía otra opción, no había más en ese trabajo o nada. Entonces, los invito a que reflexionen cuando nuevamente le hagan esa encuesta. Sean sinceros, sean honestos. Tal vez yo estaba pasando por una situación difícil y por eso no la contesté abiertamente y honestamente, pero definitivamente, si están viendo este video, el call center no es el mejor lugar para trabajar, pero es el lugar que te da las oportunidades para tú seguir adelante. La vida no es fácil y lo bueno de los call centers es que te dan esa primera oportunidad. Es decir, que no tienes que salir a pedir dinero porque los call centers siempre te van a dar trabajo. Entonces, te invito a que si tienes la oportunidad de trabajar en un call center, lo uses como trampolín para estudiar algo más o hacer algo más diferente que te lleve a conseguir esa meta que tanto quieres, que es una mejor calidad de vida. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Déjame saber si quieres saber algún tema especial de los call centers o cualquier otra cosa. Déjamelo saber en los comentarios. Te espero en el siguiente video. Hasta la próxima.